¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que me estén viendo. Hoy estoy muy feliz, muy, muy contento. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta... ¡Ey! ¿Qué le pasa a esto? Me he dado cuenta que en los videos míos y en los videos de Carla hay muchos comentarios negativos que le dicen que Carla es muy, muy qué, muy tóxica, todo eso, bueno, en fin, qué no sé qué más. Y eso a mí en lo personal y a Carla nos da a entender que hacemos, bueno, ella en este caso, que porque la mayoría de los comentarios negativos van hacia ella, que es muy tóxica, que no le gusta como es ella, que no sé más, quiere decir, y me da a entender que lo hace tan bien, tan bien, y debo felicitarte, venga, somos el dúo dinámico, debo felicitarte porque lo haces tan bien que la gente se lo cree, lo haces tan perfecto que la gente te agarra como quien dice, ¿cómo se puede decir? Es decir, te agarra idea, por decirlo de esa manera, te agarra cierta idea y eso me va a entender a mí muchas cosas. Igual, porque me ha pasado que yo veo una película y la gente ve un villano, por decirlo de esa manera, el de la película, y yo digo, ¡ay! ¿Qué provoca? Porque lo hizo perfecto, lo hizo muy bien. Eso a mí me contenta. ¿Y a ti? Claro, porque ese es mi papel, ser tóxica. Y ahí... Ese es el papel que le decimos en un comienzo. Claro, y ahí está el detalle. Lógicamente, después entra la carita de... A ver, hazlo, 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 hazlo ahí, hazlo ahí. Y entonces, amor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Hasta cuándo tú me vas a tener que esconder en esta escribida con esa mujer? Ah, explícame, pues. Pero, Carla, por ejemplo... No, pero nada. Cállate, que te voy a dar, amor. Dame el favor. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver. Venga, es que... Y gracias a ustedes, de verdad, gracias a todos por el apoyo que nos están dando. Muchas gracias. Este video lo hice con la intención de como quien dice tener un trato de más tú a tú entre Carla y yo, en este caso. Hacia ustedes, quiero darles la gracia de todo corazón por el apoyo y decirles de verdad que Dios me los bendiga. Sin ustedes, nosotros, perdón, nosotros no hubiéramos seguido haciendo videos. Y gracias a toda esa persona de verdad que se dedican a comentar cosas negativas, porque ellos también forman parte de este hermoso proyecto que tenemos... El dúo de la historia. Que tenemos Carla y yo, porque aunque ustedes no lo crean, es un malo comentario. A nosotros nos favorecen en cantidad. Aunque usted comente algo malo, a nosotros nos favorece. Y eso tengo que agradecérselo a todas las personas que nos dan el apoyo día a día. También muchas gracias. A los que nos felicitan también por los comentarios. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos en gran manera. De verdad que sí. Se me cuidan. Seguiremos estando por aquí. Seguiremos desde aquí. En lo que yo pueda ayudarlos, yo los ayudo. En lo que Carla pueda ayudarlos, ella los ayuda. Y seguiremos aquí, mi gente. El cariño es el mismo. Los quiero, los amamos. Los llevo aquí, oye. Se me cuidan.